Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción Candombe, tango, milongón, por nuestra liberación Pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación Unámonos codo con codo por un futuro mejor Obligados a volver, no es imposible, claro que no Obligados a volver en el 2023 Levantando las banderas que no debieron caer Que 20 años no es nada, eso decía Gardel Allá por el 2003, Néstor ya lo supo hacer Obligados a volver Retomemos el camino que ya conocemos bien Nada debemos temer de cara al amanecer El pueblo nunca se raja, obligados a volver Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación Sin agachar la cabeza, ante el fondo no señor Codo a codo por la patria, venceremos, sí señor Obligados a volver, en el 2023 Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer Por segunda independencia, obligados a volver Obligados a volver, cumpliendo nuestro deber En el 2023 sabemos lo que hay que hacer Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe Todo el pueblo de la mano, obligados a volver Obligados a volver, obligados a volver Obligados a volver, obligados a volver Volver, a volver Hoy 29 de marzo, damos comienzo al programa 420 de... Obligados a volver Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas Y los sábados a las 19 horas Por nuestra página en Facebook, obligados a volver Programa Radial Obligados a volver, un análisis de la realidad argentina y mundial Desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro, todo está permitido Excepto no defenderla Recordando y reivindicando además Nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón, Cristina Conducción Dirección, Norberto Raful Y Consejo de Columnistas y Asesores Locución, Quien les habla, Irene Rín En la operación técnica, Nicolás Rearte A continuación, Norberto nos comentará Como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes, Norberto Buenas tardes, Irene Buenas tardes a todos, todas y todes Les oyentes y obligados a volver Programa número 418 Que corresponde al miércoles 22 de marzo Y como es habitual, lo organizamos en dos bloques El primer bloque, destinado a los temas de política internacional Arranca con el panorama que presenta Hernán Pereira Y le sigue la columna de Palestina y Medio Oriente De Fernando Isas Que nos recuerda que en estos días Se han cumplido 20 años De la inversión a Irak Por parte de Estados Unidos Hablemos un pequeño paréntesis Para expresar que no nos vamos a cansar De reclamar por la libertad de Milagro Sala Víctima de la persecución política Del gobernador jujeño Gerardo Morales Y así, iniciamos el segundo bloque Comentaremos las noticias de la política nacional Comenzando por el cuadro de situación Que ofrece nuestro columnista invitado El compañero Jorge Rachid A continuación, el informe económico De Horacio Roveni Con la crisis financiera internacional Sigue la habitual columna de política nacional De Carlos Soludica Y luego, Juan Carlos Teso Presenta los avances y novedades En el juicio a los miembros De la Corte Suprema de Justicia El juicio político Cerrando el bloque y el programa Las operetas de la prensa hegemónica Admirablemente descriptas por Hugo Mureiro Hoy en la voz de Irene Rín Dicho esto, ¿qué te parece Hernán Si comenzás con tu columna? Amigos, buenas tardes Mi nombre es Fernando Isa Soy del segmento de política internacional Palestina y Medio Oriente La coyuntura, la realidad se impone No podemos soslayar lo que está pasando en Israel Y podríamos titular caos en Israel Las cosas se salieron de control Según varios medios de comunicación El Jerusalén Online Haaretz El diario Maharib El Canal 2 de televisión El Jerusalén Report Dan cuenta de una situación Que en Israel se está calentando La realidad De los israelíes 600, 700 mil personas Algunos dicen hasta 800 mil Salieron a protestar contra la reforma judicial La policía hace arrestos Usa equipo especial Y el excomandante de la Fuerza Aérea Israelí Eytan Ben-Eliajo Declaró Netanyahu Por el ministro El primer ministro Benjamin Netanyahu Ha declarado Una guerra civil Realmente Las cosas en Israel Se salieron de control Grandes manifestaciones de colonos Recorren las calles de la Jerusalén Enocupada Pidiendo la destitución Del primer ministro Benjamín Netanyahu Informó El corresponsal De Al-Mayade En Jerusalén Luego de la destitución Del ministro de Defensa Joab Galán Medios israelíes Confirmaron la presencia De movilizados En la entrada de la casa De Netanyahu Algo sin precedente Durante las protestas En Tel Aviv Miles de personas Bloquearon la carretera Ayalon En la cual Dicen los organizadores Van a permanecer Toda la noche Al mismo tiempo El ejército Levantó el estado de alerta Ante la pérdida de control Por la división interna Dentro de sus fuerzas En la mañana Del día lunes Perdón Para mañana Día miércoles Está anunciada Una manifestación Frente a la Nesed El parlamento israelí A partir de las 2 de la tarde Un oficial De alto rango De la policía Reconoció La pérdida de control En varios lugares La seguridad de Israel Se ha convertido En un peligro Claro e inmediato Hay un caos total Cerca de la vivienda De Netanyahu Y la situación Parece haberse Salido de control Señaran Los medios locales No obstante Netanyahu Insistió en la necesidad De mantenerse firme Contra la desobediencia En referencia A su decisión De destituir Al ministro De defensa A la luz De la crisis Provocada Por las enmiendas Judiciales Para poder entender Un poco La cuestión De lo que está pasando Todo comienza Con Distintos Proyectos Decretos Y normas Que Netanyahu Después de haber Asumido La constitución De Un gobierno De unidad Con los grupos Más ortodoxos Religiosos Judíos Empezó A pergeñar Una reforma Judicial Que es lo que La población En estos momentos Se está Oponiendo Porque parte De la columna El hilo conductor De estas reformas Judiciales Que quiere imponer Netanyahu Es la posibilidad De que le permita A él Continuar En el cargo Que fue Relegido Y por el que Fue Expulsado Del gobierno Anteriormente Acusado De distintos Delitos Poder continuar En el cargo Habiendo Logrado Las reformas Judiciales El primer Ministro Netanyahu Y el titular De seguridad Nacional Itamar Ben Guivir Acordaron Después de estas Masivas Manifestaciones Populares Reaplazar Las enmiendas Judiciales Hasta la sesión Veraniega Del parlamento El ejército De Israel Por su parte Les voy a estado De alerta Después de perder El control Dentro de los Territorios Ocupados A raíz De las manifestaciones Masivas En contra Del proyecto De las enmiendas Judiciales Realmente Es algo Que Que haya Desmaduro Este levantamiento Popular En Israel No solamente Por estas enmiendas Judiciales Sino por la Crítica y situación Económica Que está pasando Israel A costa De mantener Un estado De beligerancia Y de ocupación En los territorios Palestinos Ocupados Que Dicho sea De paso Le insume Un préstamo Anual Por parte Del tesoro De Estados Unidos De alrededor De entre 15 y 25 mil Millones De dólares Para redondear Un poco Esta noticia El ex primer ministro Naftali Benet Ubicó a Israel En su momento De mayor peligro Desde la guerra O desde las guerras Del año 1973 Seguramente En el próximo Programa Vamos a seguir Profundizando Esta noticia Que proviene Del Estado De Israel Como siempre Agradeciendo A las compañeras Y compañeros De obligados A volver Gracias Y buena semana Buenas tardes Compañeros Este es el informe De política internacional Mi nombre es Hernán Pereira Y soy miembro De obligados A volver Desde el comienzo Sin duda Que los puntos Centrales De la agenda Internacional Pasan nuevamente Por la guerra En Ucrania Pasan por la situación En Israel La interna De Israel Y Todo lo que tiene Que ver Con la ocupación De los territorios Palestinos Por parte Del Estado Israel Y la otra El otro tema Candente En este minuto En este momento Es La Huelga Contra la reforma Provisional En Francia Que tiene Muchos puntos En común Con proyectos Que se Esgrimen Aquí Para llevar Una reforma Provisional Del mismo tipo En Argentina Y finalmente La visita De nuestro presidente De Alberto Fernández Estados Unidos Donde Se va a entrevistar Se está entrevistando Con El presidente Joe Biden Y El ministro Massa Que Se va A entrevistar Con la titular Del Fondo Monetario Internacional Cristalina No tan cristalina Georgieva Yendo al primer punto El término De la guerra Una jugada Realmente Muy fuerte Del Presidente ruso Putin Que anunció El despliegue De armas nucleares Tácticas En Bielorrusia Bielorrusia Es un estado Independiente Muy próximo A Rusia Próximo Políticamente Ideológicamente Al Al gobierno De Putin Que está ubicado Al norte De Ucrania Y que Tiene El límite Hacia El Oeste Con Rusia Y El despliegue De armas tácticas En Bielorrusia Este Bueno Coloca La situación Como un tema Realmente Muy candente Porque Directamente Pone en tela De juicio Toda la seguridad De los países Escandinavos Pone en tela De juicio La seguridad De gran parte De Europa Porque una reacción O un ataque nuclear De parte de Rusia Prácticamente Borraría del mapa A gran parte De Europa Con peligros Incluso directos Para Berlín Para Londres Y para París De modo que Lo que está avisando Putin Es que Si están jugando Con fuego Él Está dispuesto A tirar El primer Fósforo Sigue Entre tanto La batalla Por la Estratégica Ciudad De Bahmut Rusia Ha lanzado Innumerables Ataques En la zona Las fuerzas Ucranianas Parecen Al borde Ya de ceder Aunque Los medios Occidentales Disimulan Esto Y están Haciendo Incapié En que Están llegando Los famosos Tanques Que Occidente Le va a alcanzar A Ucrania Pero El gobierno Ucraniano Lo que dice Es que Las armas Que le han mandado Son Tecnológicamente Atrasadas Y que No le sirven Para Una ofensiva O para ganar La guerra Sino solamente Para resistir Y malamente Resistir De todos modos Las jugadas Políticas De Rusia Han creado Sin duda Y están creando Problemas A los gobiernos De Europa Por la inflación Por el Encarecimiento De la energía Y de los alimentos Y crece El malestar En contra De Estados Unidos Porque lo que ven Los países europeos Es que Estados Unidos Se beneficia Tanto con la venta De productos alimenticios Como con la venta De combustibles A los países europeos A precios Que Son Muy superiores A lo que podían Comprar antes Antes de la guerra Y antes De que Se volaran Los famosos Gasoductos Nord Stream 1 Y Nord Stream 2 En un acto Terrorista Que Todo indica Que tiene Como protagonista Central A los servicios Secretos británicos De Estados Unidos Y de Noruega Pese a esto Rusia no consiguió En el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Es inicio Una investigación Sobre estos atentados Se votó Y Rusia no tuvo Los votos necesarios Para llevar adelante La iniciativa De todas maneras Está claro Para la Opinión pública Internacional Más allá De lo que tratan De esconder Los medios Hegemónicos Es que la autoría Del atentado Pasa por el país Que tenía Soberanía Sobre la zona Donde se cometió Noruega Y por Sus aliados Más próximos El imperio británico Este Es un gran aliado De Noruega Explotan en conjunto Petróleo En el Mar del Norte Y En el Atlántico Norte De modo que Están ahí Muy cerca Ideológica Y políticamente Uno de otro En cuanto a Francia La propuesta De Macron De Reforma previsional Que es Subir la edad Para que los franceses Se puedan jubilar En general En promedio Pasaría de 62 A 64 años Pero lo que dicen Los sindicatos Y la CGT Francesa Es que Esto es solamente El principio Está mostrando Una punta Del iceberg Que viene por detrás Que subiría La edad Mucho más Porque la deja Consideración Del propio Trabajador Y como la reducción Salarial Es muy fuerte Podría darse El caso De que Los trabajadores Elijan Jubilarse A una edad Aún mucho mayor Y esto De algún modo Genera condiciones De manejo De capitales En las bolsas Porque son parte Del ahorro Para pagar Las jubilaciones Que benefician Grupos empresarios Muy fuertes En Francia La huelga Ha llevado A que Los servicios De transporte Terrestre Y aéreo Tengan Graves problemas En toda Francia Y que La ciudad De París Esté literalmente Cubierta De basura Más de 10.000 toneladas De basura Sin recoger En los últimos tiempos Solamente El martes 28 El sindicato De recolectores De basura Decidió Levantar La huelga De manera Temporal Y comenzaron A recoger Este Residuos En la capital Francesa Que de todo De todos modos Este Ha sufrido Y mucho Porque también Se suspendieron Muchísimas Visitas De turistas Recordemos Que la industria Del turismo Para Francia Y sobre todo Para París Es esencial En cuanto a Israel Sigue el plan De Aniquilación Del pueblo Palestino Esto hay que decirlo Con toda la letra Uno de los ministros De ultraderecha Del gobierno De Netanyahu Ha dicho Que el pueblo Palestino No existe Y ese es El objetivo De Israel Que no exista Y como Lo van a Como hacen Para que no exista Directamente Con el Esto es Otro holocausto El holocausto Del pueblo Palestino Llegó adelante Por quienes Sufrieron El Deseo De exterminio Del pueblo Judío Que llevó adelante El criminal Nazi Adolfo Hitler Es increíble Que Esto ocurra Que de esto Estemos hablando Israel No tiene Constitución Israel Israel Se rige Por unas Normas No escritas Que supuestamente Conforman Un entramado Jurídico Similar A lo que Podría ser Una constitución Pero ahora Netanyahu Impulsa Una reforma Judicial Que le permitiría Al parlamento Que es Unicameral Y donde El oficialismo Hoy tiene mayoría Directamente Declarar La nulidad De cuestiones Que resuelva La corte Suprema De Israel Por el Simple voto Mayoritario De sus Integrantes De modo Que Independencia El poder judicial Quedaría Reducida Prácticamente A cero Esto Provocó Enormes Protestas En Israel Un país De casi 10 millones De habitantes Salieron Más De un Millón Y medio A protestar Contra La reforma Judicial A tal punto Que ahora Netanyahu Ha dicho Que Van a detener Por ahora El tratamiento De la reforma No la van a retirar Van a detener El tratamiento No se sabe Si está ganando Tiempo Porque Está presionado Por los Ultraderechistas De su propio Gobierno Para llevar Adelante Esta reforma Que además Limita Y Grandemente Los Derechos De los propios Ciudadanos Israel Y Directamente Este Prácticamente Los elimina Del todo A los Palestinos Por supuesto El rechazo De parte De Netanyahu Y todo Su gobierno De la posibilidad De una solución Negociada Y la creación De un Estado Palestino Esto lo rechazan De plano Y ahora Este van También Sobre los derechos De las minorías Todo lo relativo A cuestiones De género De raza Y demás Con esta reforma Judicial Quedaría Prácticamente Destruido Estimados oyentes Aquí José Munchik Nuevamente Nos obligamos A volver Para mandarles Algunas postales De la revuelta Francesa En este Marzo 2023 ¿Qué pasa En Francia José? Me preguntan Los amigos Si supiera Algún día Se sabrá Algún día Historia Nos dirá Que está pasando No te escapes Ya te conocemos Me dicen ¿Qué pensás? Decímelo ¿Qué pensás? En realidad No pienso nada René Descartes Se equivocó Siento Luego Insisto Difícil Pensar La complejidad De lo que está pasando Bueno Si puedo decir Que Habrá un antes Y un después De marzo 2023 Puedo decir Pueblo Champagne Desbordó Ya no volverá Su botella Las copas Estaban llenas Llenas De trabajo Basura Humillación Desprecio Llenas De vidas Sacrificadas En altares De anónimas Sociedades Ahí va Un viejo Con su boina Vasca Enarbola Su cartel Con orgullo Basta De naranjas Nos exprimieron Tomaron el jugo Tiraron la cáscara Más allá Veo una joven Sonriente Respondiendo A la periodista Si Tengo 18 años Los cumplo El mes que viene Comenzó Una escuela De enfermería Si Primera vez Que manifiesto ¿Por qué? Le preguntan Y ella Sin decir nada Pone el cartel Frente a las cámaras El cartel Dice Lo siguiente Busco el futuro Donde lo escondieron Las copas Están llenas No cago Una gota más De soberbia Democracia Maltratada Hipocresía Esa medida Otro pasa Con un cartel Busco trabajo No explotación Otro dice Reparto besos Repartan Sus fortunas Y ahí va otro Que dice Este es nuestro mundo Paraísos fiscales Infiernos terrenales Carteles Y creatividades Siguen desfilando Un niño Un niño en hombros De su padre Un grupo de jubilados Bailando Una multitud De mujeres Chalecos celestes Timbales suenan Coreografía En lucha Champán Se derramó En las calles Festejan Incendias Barricadas Alegría Espumante Alegría Que quiebra esquemas Abre horizontes Pueblo derramado No será embotellado Río que avanza Abre cauces Y nuevos paisajes Claro que da miedo A veces arrasadiques De contención Amo a este pueblo Vive la France Cuando Francia tiembla Terremotos anuncia Así lo enseña historia La revolución francesa La comuna de París Mayo del 68 Sacudieron al mundo No solo al pueblo francés Diarios europeos Reflejan preocupación Si las barbas francesas Vais cortar Poned las vuestras en remojo Claro Temen el mal ejemplo Que la peste se contagie Evidente Que marzo del 23 Va mucho más allá Del cuestionamiento Del régimen jubilatorio Marzo 23 Abre una fuente De interrogantes Sobre el sentido Del trabajo Ahí va otro Con un cartel La vida Vale la pena Vivirla Cambio cadenas Por alas Proclama ya una mujer Entrada en años Trabajar menos Vivir más Dice otra Fórmulas condensadas Paseándose por las calles Muestran el trabajo Para la mayoría De la gente He vivido como un castigo No como lo que tendría que ser Una actividad creativa De mujeres y hombres En esta tierra La médula del sistema Capitalista neoliberal Está contaminada También la vida En democracia En el país De libertad Egalité fraternita La nueva ley De jubilaciones No fue votada Por el parlamento El poder ejecutivo Desembainó El famoso Artículo 49 Barra 3 De la constitución Nacional Y listo el pollo O mejor dicho Los pollitos Todos Cocinados A despiedo Por supuesto Por decreto presidencial Normal que el gallo Se enoje Escucha el discurso Del presidente Parece no imaginar Hasta aquel punto El gallo Está enojado Aclaro que el gallo Es un símbolo De lo que es la Francia Es el símbolo De la Francia ¿Qué pasará ahora? ¿Qué cambiará Marzo 23? Muy temprano Para saberlo De lo que no me cabe duda Es de que estamos viviendo Un hecho histórico De esos que marcan Un antes y un después En la evolución De una sociedad No sé qué pasará Pero puedo decirles Algunas intuiciones Más bien poéticas Que políticas Como ratón Que siente ondas De un tsunami Borrojeando Intuiciones que van Más allá De la frontera francesa Frágiles subjetividades Que expongo Por necesidad De dialogar De calmar La angustia Frente a tanta Incertidumbre Siento un gran desgarro O mejor dicho Una gran disociación Una disociación Que se ensancha Como placas tectónicas Abriendo grietas Que se van agrandando El capitalismo neoliberal Lo que yo llamo El destructivismo Nos condujo Un mundo esquizo Un mundo disociado A diversos niveles Y diversas maneras El capitalismo salvaje No sólo explota Estira Disocia Descuartiza Siento Siento que En estas enormes Manifestaciones La gente Se reencuentra Se reencuentra Con ellos mismos Y con otra gente Se reencuentra Con la vida Se reencuentra Con el ser Estar con dignidad Con sus semejantes Por supuesto Tiene motivaciones Económicas Y sociales Pero hay algo Más profundo El deseo De estejar De vivir De soñar De decir Un futuro mejor Es posible La felicidad Es posible No sólo Trabajos Castigos Triturando Nuestros días Muchas gracias Y hasta la próxima Do you think The presence Of the US Military In Syria Is illegal Or not That's Not an issue That We're dealing With at this stage There's been a war But is that Because it sounds Very familiar This week We talk a lot About the UN charter The international law And relative resolutions But it sounds To me A foreign Foreign Presence Foreign military Based presence In another country Without invitation Sounds like Sounds like Something else To me You know I'll leave Your analysis To you That there's There's At this stage What's the difference Between Syria The situation In Syria And the situation In Ukraine There's no US armed forces Inside of Syria And so I don't have It's not A parallel Situation You're sure There's no US military Personnel I believe There's military Activity But in terms Of ground Presence In Syria I'm not aware Of that Okay Five US Service members Were injured In that attack If there's no There were no US soldier Service members In Syria How could They got injured That's weird Right Avance De lo que cabe Esperar Del transporte En todo el país El lunes Un día antes Aquí En el aeropuerto De Munich Casi todos Los vuelos Fueron cancelados Y es que Aunque la llamada Mega huelga No empieza Hasta medianoche Los aeropuertos Ya se están preparando Dejando varados Algunos viajeros Como este grupo De estudiantes Italianos Se supone Que íbamos A Berlín Pero nuestro Vuelo de conexión Salió antes De que llegáramos A Munich Y ya no había Otros aviones Que pudieran Llevarnos A Berlín Así que La compañía Con la que Reservamos Nos organizó Una estancia En un hotel Cerca del aeropuerto Y aquí estamos Esperando Un autobús A Berlín No solo Los aviones También Los trenes Se verán Afectados Deutsche Bahn El operador Ferroviario Alemán Anunció Que el lunes No habrá Trenes De larga distancia Y la mayoría De los regionales También estarán Fuera de servicio Incluso Podría Producirse Un efecto Dominó El martes Ya que Los proveedores De viajes Intentarán Compensar Los retrasos Deutsche Bahn Calificó Las huelgas De excesivas Infundadas E innecesarias Pero Esas críticas No impiden Que los trabajadores Se unan A los paros En un intento De aumentar La presión De Que Que Ellos ¿Qué Que Te Mrazó Dar Un W Que No hablas con él Encuentra mi persona con el ladrón Sí, no me siguió Razota, vítre mis documentos Espíjate, espíjate Espíjate, espíjate Take No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. de las PASO habrá audiencia pública, mera coincidencia con el calendario electoral. Dos páginas en Clarín y una en La Nación se agenció el domingo el ex ministro porteño de Alessandro, articulador de la colusión entre empresarios, jueces, fiscales y, como él, representantes de la coalición derechista. Seguidos reportajes en los que, por supuesto, estos medios independientes olvidaron preguntar lo esencial del viaje al lago escondido y de los diálogos con la corte para coordinar operaciones. Eso sí, el diario organizador de la excursión al sur no se privó de enviarle un mensaje de apriete al precandidato Larreta. Le preguntó al ex ministro qué pasa en la ciudad que desde que salió del cargo la inseguridad en la ciudad aumentó. Señor Horacio Robeli, que está en línea, a ver si me escucha y si no me escucha, la va a escuchar a la doctora Marínez Álvarez. Le vamos a preguntar si esto, como a mí me parece, es un saqueo ANSES o estamos delirando. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, mira, yo te pido si me pueden subir un poco el retorno. Estoy cada día más viejo y más orden, me cuesta escuchar, no, no hay idea. Levanta más el retorno, lo máximo que puedan y muchas gracias a este ya. Primero, te queríamos preguntar, después de decirte buenas tardes y bienvenido al programa, es qué opinión te merecen las nuevas medidas tomadas por el ministro de economía la semana pasada con respecto a los bonos que ha vendido del ANSES. Mirá, es una medida totalmente desacertada, aún de punto de vista jurídico es desacertado, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es para sostener las jubilaciones y pensiones que no son del Estado, son la paga del Estado, pero responde a personas, o sea, tenía que haber consultado a los jubilados y pensionados, y acá toma una decisión, dos decretos, sacan dos decretos, como si fuera la verdad revelada, y está interviniendo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad obligándole a vender títulos que sostienen las jubilaciones y pensiones. Es más, ya ha habido miles de reclamos, pero miles de reclamos, dado que, vos sabés mejor que yo, que la jubilación mínima es paupérrima, por ejemplo, para el mes de marzo, que van a cobrar recién en abril, la jubilación mínima es de, yo te digo exactamente, un poco más de 58 mil pesos, lo tengo acá el número, te digo ya, es de 58 mil 646 pesos, que van a cobrar en abril, es el ajuste del 17% del gobierno en marzo, que van a cobrar en abril de 23, no nos dejaron nunca, nos decían, no, no podemos utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sería una de las razones de ser de ese fondo, mejorar los saberes jubilatorios, cuando vos ves que la mínima es 58 mil 646 pesos, no porque estaríamos capitalizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y resulta que ahora el gobierno, mediante dos decretos, el 163 y 164, decide utilizar más, en forma mano militar, o sea, le obliga a vender los títulos, los títulos que están en dólares, son dos clases de títulos, son tan, lo que se llama generalmente el bonar, que son títulos, o AL, que son títulos bajo legislación argentina, y el bono global, más conocido como GD, en la jerga bursátil, que es el bono con legislación extranjera, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene en total 13 mil 500 millones de dólares a valor nominal de esos títulos, un poco más de 11 mil millones de dólares de bonar, de AL, o sea, legislación argentina, y un poco menos de 2 mil 500 millones de dólares de bonos globales, en total 13 mil 500 millones de dólares, le obligan a vender esos títulos al contado con liqui, que es el valor del mercado, por supuesto, la paridad en dólar de estos títulos, ahí viene bajando muchísimo, recordemos que estos títulos nacieron cuando se hizo el canje el 31 de agosto del 2020, que dirigió Martín Guzmán, en ese momento, por ejemplo, la L 2030, la lámina decía 100 dólares y valía 46 dólares, hoy esos títulos valen 26 dólares, o sea, bajaron 20 dólares más desde que se hizo el canje, que valían 46 dólares, lámina de 100, a 26 dólares. La tasa de riesgo país, que hablan siempre los medios, demuestra esto de la posibilidad de que afuera entiendan que la Argentina va a volver a incurrir en un default, en una asociación de pagos, por eso tiene este título, este precio tan barato. Es más, el gobierno hace exactamente un mes atrás, exactamente un mes atrás, quería comprar estos títulos, tomar mil millones de dólares de una operación de ahorro de dólares que se hacían en el presupuesto para contar mil millones de dólares y comprar estos títulos. Y ahora resulta que los obliga a vender. Si otros estamentos públicos, habría que ver en el Banco de Nación si la carta orgánica del Banco de Nación se lo permite, si otros estamentos públicos aceptan el decreto, habría que ver con los fondos fiduciarios de donde lo van a sacar, habría que ver siempre la carta orgánica, la carta constitutiva de esos fondos. Pero no lo puede hacer el Fondo de Garantía Sustentabilidad del ANSES porque esos fondos, como dice la misma ley que creó el Fondo de Garantía Sustentabilidad, es para ser sustentables en el tiempo el pago de las jubilaciones y peticiones. O sea, vos no podés pensar que van a poder vender alegremente estos títulos violando la ley 26.425 que creó el Fondo de Garantía Sustentabilidad del ANSES que dice claramente que estos fondos es para sostener las jubilaciones y peticiones. Vos lo estás sacando, te estamos diciendo que el Fondo de Garantía Sustentabilidad tiene títulos por 13.500 millones de dólares y vos le vas a dar a cambio por 3.500 millones de dólares. O sea, que es claro. Es más, esto es tan así que lo que te estoy contando, que cuando hacen el decreto eximen 65 la ley 24.156. Decime si me escuchan bien, tengo miedo que se... No, no, está perfecto. Perfecto, perfecto. Viola el artículo 60. Dice, claro, no es que lo viola, dice el decreto que excluyen de la aplicación del artículo 65 la ley 24.156 de la Administración Financiera que dice que solamente se admite un cambio de deuda si beneficia al país, o sea, en condiciones, plazos, tazas, etcétera, etcétera, la Comunidad de Sociedad excluye expresamente, lo dice el decreto, que excluye expresamente el... excluye expresamente ese artículo. O sea, estamos en una situación anómala, totalmente anómala y a pérdida de los jubilados y pensionados. Horacio, ¿te puedo hacer una pregunta? A mí todo lo que estás explicando, vos sabés que yo soy médica, me suena que estamos dando oro por espejitos, ¿no? Y escuché así de pasar hace unos días al diputado Heller salir a defender esta movida diciendo que el fondo de sustentabilidad va a recibir a cambio, va a tener una ganancia de 2.000 millones de dólares, puede ser, ¿cómo puede ser una apreciación tan distinta? Mirá, primeramente que él toma, porque contablemente estos títulos que estamos hablando son títulos en dólares, contablemente vos lo tenés que tomar al valor oficial, contablemente el fondo de garantía sustentable de ANSES, como el Banco de Nación, como todos los fondos fiduciarios, como todos los que tienen estos títulos, lo tienen que contabilizar en su balance es al tipo de cambio oficial, o sea, 210 pesos. Primeramente, entonces vos ahora lo vas a vender en el mercado con liqui, claro, en pesos, en vez de venderlo a 210 pesos, lo vendés a 400 pesos. Eso obviamente en pesos, una cosa es la contabilidad y otra cosa es la realidad, la gente está muy cansado que le contaría una cosa y la realidad dice otra. En contabilidad, claro, la volación de los títulos a 210 pesos y ahora va a estar arriba de 400 pesos porque contado con liqui es casi el doble del valor oficial. Bueno, eso sí, contablemente le permiten, pero vos sabés la verdad, esos títulos en dólares y si nosotros, por ejemplo, el ejemplo que estamos tomando, el bonar al 2030, que vence en por 25 dólares hoy, cobrás 100 dólares y encima a fin de año te van a pagar 9 dólares cada 100, o sea, comprás por 25 dólares y te van a pagar 9 dólares de interés porque paga una tasa de interés del 9% anual, no todos pagan la misma tasa, pero este título paga una tasa en dólares de la lámina de 100, paga el 9%, vos lo comprás por 25 dólares y ahí viene lo segundo de Carlos Salomón Heller presidente del Banco Crédico. Tomamos los 10 bancos privados más grandes de Argentina, los balances los publica el Banco Central con atraso, en mediados de marzo publicó los balances en noviembre, pero el Banco Crédico capta depósitos del público, de la población, depósitos del pueblo argentino por 904 mil millones de pesos, se avuelta y se lo presta al Estado, le presta 811 mil coma 5 millones de pesos, capta 904 mil millones de pesos y le presta al Estado, ya sea el Tesoro de la Nación, a través de estos títulos mismos que estamos hablando, y o al Banco Central a través de la LELIC, la letra de liquidez, 811 mil coma 5 millones de pesos, 811 mil coma 5 millones de pesos, más del 90% de lo que capta, por eso es que no tenga un solo crédito personal ni nada, porque la plata que capta la utiliza para prestar al Estado, vive de la teta del Estado. Perdoname la expresión, pero la verdad. Y Heller, Heller quiere seguir continuando con esta trapicionada, quiere, él es uno de los principales impulsores, por encima del Diputado Nacional y Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, uno de los principales impulsores de que sea esta medida, que es vaciar de, no nos dejaron, te repito, no nos dijeron nunca que nos iban a vender estos títulos, porque aparte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de tener títulos en dólares, tiene acción en empresa, recordemos que nació con la estatización de la SFLAP, entonces tiene, por ejemplo, tiene el 25,6% del paquete de accionario de Eternium, que es el grupo de Techin, de la Somisa, tiene el 19,3% del Banco Macro, el 9,2% del Banco Galicia, el 8,9% de Pampa Energía, Pampa Energía de Traseneres, el Soceleu, ese Blarrock, el 8,7% de Telecom, o sea, tiene fuerte participación en diversas empresas. Nunca me dejaron vender, no, si están muy por debajo de la par, no podemos vender esto, porque es de capitalizar al fondo, y ahora lo venden porque el Estado, ¿por qué lo venden? Y acá viene el drama argentino, porque no se investigó la deuda, nosotros, el drama que tenemos nosotros, estamos tomando una deuda, además de 100.000 millones de dólares que tomó Macri, no se la investigó. Yo le quiero decir a todos los oyentes, que el orgullo de Néstor Kirchner, no solamente después de habernos sacado del Fondo Monetario Internacional de encima, no solamente haber hecho dos canjes de deuda con quita del 65% de capital, sino que el orgullo de él era que el total de la deuda externa, que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner no alcanzaba los 222.000 millones de dólares, el 60%, o sea, más de 140.000 millones de dólares, el 60% era intrasector público, y más de 140.000 millones de dólares, y ahora estamos hablando en total, con toda la furia, de un poco más de 35.000 millones de dólares. El orgullo de Néstor Kirchner era que la deuda la tenían los sectores, distintos sectores de Estado, el Fondo de Garantía, los fondos fiduciarios, el Banco Nacional, el Banco Central, y que cuando él negociaba podía utilizar esa palanca, porque obviamente los funcionarios tenían que hacerle caso a Kirchner, no la vendía, o sea, no, señores, esto, yo tengo este paquete de accionarios y peso por esto. Y lo mismo hizo con las acciones, acordate cuando lo mandó a Guillermo Moreno a la reunión del grupo Clarín, porque tiene participación en Clarín. O sea, y a que le lean los balances y a meterse, bueno, esto que hizo valientemente, inteligentemente Néstor Kirchner, este gobierno que se dice kirchnerista, hace todo al revés, le está sacando a los jubilados para darle al Banco Macro. Claro. Bueno, esto obviamente, la historia va a ser muy dura con todos nosotros, también con vos y conmigo, con todos, porque hemos permitido esto. Yo te agradezco la valentía de poder decirlo, pero tenemos que difundirlo a todas voces, y no quedamos que hacer, encima, más ahí se, yo trabajo hace 38 años como docente en la Facultad de Ciencia Económica, en la carrera de Economía. Sí. Y dice, no, lo va a auditar la facultad, los estudios de la auditoría de la facultad, son los más grandes del país, son los auditores de esta misma empresa, los auditores de Eternium, de Banco Macro, de Grupo Financiero Galicia, de Telecom, de Cali, son los mismos profesores que son los titulares de la cárcel de la auditoría de la Facultad de Ciencia Económica. Y si eso fuera poco, el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, este Emiliano Giacobitti, que es diputado nacional del radicalismo, de la evolución radical, del Grupo Loto, a mí me gustaría que vaya al hospital público, el hospital General Chamartín, el hospital de la escuela General Chamartín, que depende de la Facultad de Medicina, yo estaba 78 años que soy docente y tengo la obra social de Dos UBA, es un lujo. Hoy, la cucaracha más chica te habla, ni una descadez, ni pinta, ni arregla nada, eso es Emiliano Giacobitti y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Horacio, yo creo que ya dentro de poco te vamos a poner el título de columnista del programa, porque la verdad que nos clarificás tanto todo esto que escuchamos en otros medios, que salimos con la cosa bien firme y cierta, y como bien decís vos, es importante para poder aclararle a la gente que nos está escuchando. Daniel, ¿querés hacerle alguna pregunta a Horacio? No, Horacio, primero gracias, ¿no?, siempre por estar con... Como decía acá Marín, es como columnista, pero la verdad dejás un panorama que es muy lamentable y muy doloroso, porque esto lo está haciendo un gobierno que se supone que es un gobierno del pueblo. Y la pregunta por ahí que nos hacemos, al menos acá, es cómo vamos a salir de esto. Bueno. Cómo, con quién, cómo, en qué forma, ¿no? Cómo esto se puede revertir. Con quién sabemos. Con quién, pero bueno, está bien, con quién sabemos, pero si quién... De soja a la margarita, no sé, estamos complicados. Yo sé, ¿no?, pero ¿qué hacemos, Horacio, con esto? Estoy completamente convencido de lo que decís, que estamos sumamente complicados, porque esta verdad que es evidente, esta verdad que estamos diciendo que es evidente. Es evidente que estamos vendiendo los títulos estos, y es evidente que se benefician nombres y apellidos, son los mismos que se benefician, son los que expulgaron los dólares en la época de Amaz, que los mismos que... Entran 44.599 millones de dólares del FMI, en DEJ, de la moneda del FMI, pero el FMI contabiliza 44.599 millones de dólares. Entra esa barbaridad de plata. Si vos dijeras, recuperamos los puertos para Argentina, tenemos una mercante propia, modernizamos los forrocarriles, los aviones, se construyeron 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo, desaparece esa plata y no se investiga. Los mismos que compraron esta plata, exactamente los mismos, son los que ahora propician los pocos dólares que se pudieron quedar, que se los quedó inteligentemente el FMI, que lo malvendan para que lo compren en sus sociales. O sea, aceptamos la deuda sin investigarla y esa deuda que se empleó para vender los dólares a los mismos que ahora se les vuelve a vender para que lo fuguen, porque lo que hacen es que el contado con liqui significa que lo pueden vender en la vuelta de Nueva York. Compran los títulos y lo venden en la vuelta de Nueva York para fugarlo. Esto es lo perverso. Lo perverso es que no se le dice la verdad a la población, uno. Segundo, este gobierno nunca tuvo nada de naciones populares. Amagó con el Vicentín y después retrocedió con mucho en todo. Pues fíjate, ¿cuál es la preferencia de la masa? Por dentro de todo Martín Guzmán, con todas sus limitaciones y haciendo lo que el fondo le decía, por lo menos colocaba títulos en pesos a tasa fija, la inflación era mayor. Los bancos no perdían porque los bancos le pagaban menos a los depositantes, pero le jugaba parte de la deuda, los títulos que había colocado Martín Guzmán en la tasa fija. Viene lo primero que hace, más se asume el 3 de agosto del año pasado y el 8 de agosto hace un canje compulsivo de título de deuda y ese canje le ofrece un bono dual. Un bono dual se ajusta por inflación o por dólar linke, que es la devaluación del dólar oficial, a gusto del tomador. El que compra, elige, el bono dual paga, en dólares paga un 4% más y en pesos un 8% más. Pero por encima de la inflación, o sea que lo que antes licuaba de alguna manera a Martín Guzmán, este le da la posibilidad esa al tomador del crédito. De esa manera que logró un canje de deuda, inclusive ahora volvió a hacer otro canje de deuda y extiende los plazos hasta el 20, 24, 20, 25, 20, 27, pero con bono dual. O sea que vos tenés que pagarlo al valor real. Esto es en desmedio del Estado. Bueno, una, dos. Habla de no devaluar, pero apenas llegó le dio a los ojeros 50 pesos. Le dio en agosto, le dio en septiembre, le dio en septiembre, pero le dio 50 pesos más porque estaba el dólar a 150 pesos y le reconoció 200 pesos. 50 pesos se vendieron 8.500 millones de dólares, que significa más de 400.000 millones de pesos de título de deuda de la Argentina. O sea, el Estado, la tercera nación tuvo que colocar la locos y están más de 400.000 millones de pesos. Después repitió la misma jugada del 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Y ahora habla de otros dólares preferenciales. Yo no veo que Maza se preocupe. Ni hay todo el gobierno de Lorto Fernández, ni hay todo el gobierno del Frente de Todos que tenemos un 40% de la población bajo la línea de pobreza. Por eso no hacen nada. Por los jubilados que con la misma no hacen nada. Ahora, rápido y solicito para ser funcionales al poder económico. ¿Cuánto falta para que venga Singer y compañía a comprar estos bonitos por dos chauchas? Y hacen lo mismo que Singer. Todo este tipo, esto, claro, que es el gran, el mayor tenedor de título en el canche que hizo Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020 fue BlackRock, que presentó los títulos por más de 2.000 millones de dólares. BlackRock va a participar de esto. Bueno, creo que lo que se benefician son los bancos, las compañías aseguradoras y los fondos de inversión. Los fondos de inversión son los más grandes del mundo, están acá. BlackRock, Gran Marcy, Franklin Temple, Tom Pimco. O sea, que estamos en una situación harto de difíciles. Yo comprendo que estamos en una situación harto de difíciles. Ahora, este gobierno se ha cansado de mentir y a ocultar la verdad. Y la verdad es la que estamos viendo. Tenemos 40% de pobreza. El Producto Bruto creció el año pasado. ¿Por qué? Porque crece el sector exportado. ¿Por qué crece el sector exportado? Porque no consumimos internamente. Los saldos exportables no aumentan solamente por la tienda, la mayor productividad de la tienda, pero aumentan porque hay menor consumo de alimentos. Cuando vos ves la exportación de leche en polvo, dicen que, yo no soy especialista en el tema, pero me dicen que por 8 litros de leche de fluida hacen un kilo de leche en polvo. Aumentamos la leche y la exportación de leche, la exportación de carne, porque estamos consumiendo menos nosotros. Estamos consumiendo menos nosotros por cápita de leche y de carne. Ahora, que se priva de consumir leche y carne, no es la clase media, son los sectores más pobres. Sí, loblemos, loblemos. Esto es lo que nos hiere y que nos duele. Esto es lo que nos duele. Yo siento como a los nacimientos. O sea, que la pobreza la viví de chico. La conocí bien de cerca. La vi. No la vi porque mis dos padres trabajaban y no se alimentaban, pero he visto mis vecinos. Mi mamá muchas veces, y hago mal en contra de esto, mi mamá muchas veces con el peteto que se quedara, que los invitaba a comer a mi casa. Que tampoco, no le sobraba un peso, pero un viejo era una persona solidaria. Lo he vivido. Y esto, te vuelvo a repetir, ahora estoy viejo, grande, con 70 años, con problemas de salud, y vivo encerrado en Monazada, en un departamentito. Bueno, encima tengo reto, como hacer, en una situación en que, pero sí, percibo que esto existe. Cuando a mí me dicen que cae el consumo de leche, el consumo de carne vacuna, y sé quiénes son los que dejan de consumir. Claro, claro. Y esto, además, ahí me meto yo en mi área, es lo que redunda viendo niños obesos, mujeres obesas, que lo único que pueden acceder a la comida son las harinas, la polenta, los fideos y demás, ¿no? Este, bueno. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. No, por favor. Gracias por poder hablar francamente, algo que nos duele, y que tiene que ser así, que nos tiene que doler para reaccionar, que el pueblo argentino reaccione. Exacto. Masa y Alberto Fernández, nunca se han preocupado por los pobres en su vida, menos le vas a pedir ahora. No, por supuesto. Gracias nuevamente por clarificarnos tanto. Desde mi parte te digo que opino exactamente igual a todos los conceptos que vertiste ahora últimos, y, bueno, pido permiso para volverte a contactar en algún momento aunque sea necesaria tu claridad. Gracias, soy yo de que me dices esta oportunidad realmente del dolor que significa un país rico, con toda la potencia de rica que tiene, y que se apropian cuatro o cinco higos, y gran parte de la población la pasa muy mal. Gracias, Horacio. Un abrazo de todo el equipo. Un abrazo, Horacio. Gracias. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire, a todes les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen Me Gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. ¡Oh, vamos a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver!